hola y buenos días a todos bienvenidos a esta nueva charla sobre las autocaravanas el tema del que vamos a tocar hoy es la gama alta y cómo distinguir si realmente entre las tres clasificaciones diferentes de los tres tipos de vehículos diferentes que nos pueden ofrecer como gama alta realmente uno de estos es la gama alta real o sea no la que parece alta o lo que es parcialmente alta bueno bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a empezar empezamos con el primer ejemplo ejemplo clásico para los que se acercan a este mundo miráis internet veis anuncios vais por aquí por allá mirando webs mirando comparando vehículos nuevos de ocasión y tal y hay muchísima gente que te dice mi autocaravana es de gama alta sea el vehículo nuevo sea el vehículo de ocasión y lo justifican diciendo mira mi autocaravana tiene el motor mercedes es el de los mejores motores por lo cual el vehículo es gama alta otros dicen mira mi marca súper estupenda es de la gama alta no es una marca muy buena siempre se le conoce como un vehículo de gama alta bueno sea que os lo digan particulares compra venta en feria etcétera realmente una manera para distinguir qué es una gama alta de verdad y que no lo es si un vehículo de ocasión inclusive nuevo lleva una mecánica pues que es clasificada como gama alta por ejemplo mercedes por ejemplo volkswagen por ejemplo otros motores que son muy potentes y que tienen una calidad superior puede ser ibeco también no mucho más la verdad es que después dentro de la serie de los vehículos con motores ford citroen peugeot etcétera claro y motores que son superiores en calidad también pero estamos hablando de una parte del vehículo históricamente hace muchos años por ejemplo hay una serie de marcas que no son de gama alta aunque te lo digan o te lo cuente pero que la parte delantera chasis y cabina es de un vehículo de sí que de muy buena calidad como puede ser mercedes volkswagen etcétera pero en realidad pues la parte posterior no procede de una gama digamos premium no entonces es parcialmente gama alta de ahí está nuestro trabajo en distinguir bueno nosotros es el mío porque conocemos sobre el tema distinto tema distinguir y asesorar a la gente que compre una autocaravana para que no le den gato por viernes o que no piensen que se puede comparar un vehículo por ejemplo con mecánica mercedes con una autocaravana con mecánica percedes mercedes no es así la verdad es que no es así este es uno de los errores principales que hace uno porque porque procedemos del mercado de los vehículos de los coches y efectivamente si un coche tiene una mecánica mercedes suele ser de gama alta o volkswagen u otras pocas marcas no muchas que porque realmente mecánicas para autocaravanas industriales pues no se usan muchísimas mecánicas que usan poquitas o sea no hay el lexus de la autocaravana tampoco hay el Toyota u otras marcas de motores que suelen distinguirse como gama alta bueno ese es el primero segundo ejemplo gama alta por tradición y eso que quiere decir quiere decir de que tradicionalmente hay algunas marcas alemanas francesas italianas que se contradistinguen por ser de gama alta pero en el curso de la historia estamos hablando de 5 10 20 30 años puede haber variaciones y puede haber empresas y os digo una la Jimmer por ejemplo súper famosa unos años hizo los vehículos para personas que empezaban a entrar en este mundo entonces hacía una calidad algo inferior y que por supuesto no era de gama alta entonces cuando se ofrecen una Jimmer y os dicen gama alta pues hay que ver realmente qué vehículos ofrecen y qué serie ofrecen porque bueno hay un poco de todo aunque hoy en día por ejemplo hablando sólo de Jimmer sólo se dedican a la gama alta ya lo habéis visto en el vídeo anterior los precios que hay y la calidad que hay y la calidad que hay bueno último ejemplo esto para que los consultéis para eso estamos para asesorar último ejemplo es la gama alta de verdad vehículos que a lo mejor cuesta inclusive 200 300 mil euros hemos ido a revisar algunos de estos vehículos porque claro te vas a comprar un vehículo de ocasión que ya te vale 100 mil 150 mil euros y que menos que hacer una revisión completa del vehículo no acordaos que lo que veis que está revisando vehículos o coches esto no es nada comparado con revisar un autocaravana o sea un vehículo coche es complejo es dedicado hace falta instrumentos para mirar perdón si el vehículo está bien preparado está bien preparado tienen golpe no tienen golpe perdida de aceite pero todo eso se desarrolla en un vehículo que puede ser de tres cuatro cinco metros y una configuración siempre fija pero aquí tenemos toda la parte posterior que es como un piso o mucho más bueno vuelto a esto a veces vamos a revisar vehículos de estos tipos porque si te toman el pelo te venden gato por nieve y te dicen que un vehículo está bien y te vas a gastar 100 mil euros un vehículo aún de segunda mano que a lo mejor vale 200 o 300 mil euros y después no es lo que tiene que ser pues claro mejor mirárselo bien bueno deciros de que resulta que yo os doy un ejemplo muy simple en la feria de dusendorf que es una feria enorme la mayor del mundo donde se vende todo tipo de autocaravana también hay dos pabellones dos por lo menos que se dedican únicamente a los accesorios y hay más y es todo un mundo es como dos pabellones de la feria la feria de autocaravana de barcelona tiene cuatro pabellones pues nada la mitad de la feria de autocaravana de barcelona estaría dedicada sólo a los accesorios y ahí te venden grifos que valen cinco euros y otro que valen 100 euros y hay una diferencia bueno todo esto nos reconduce al siguiente tema que os va a encantar hemos visto autocaravana de gama alta que valen dos o trescientos mil euros que algunos componentes la verdad es que no me convencían entonces cogí y miré la marca del grifo la marca de la ducha el modelo de la ducha o el plato de la ducha y digo jolín esto lo lleva o sea vale que es gama alta el vehículo pero es que llevó los componentes que lo lleva según que calidad pues no lo deberían llevar debería llevar un vehículo mucho más económico y esto para escatimar la producción yo sé que no le va a gustar a muchos este tema porque claro pero es que es así aunque ojo hay muy pocas empresas que trabajan así ha habido algunos escándalos sobre todo en estados unidos y reclamaciones porque debido a este tipo de praxis que se hizo en la construcción de autocaravanas que ahí todas valen dos o trescientos mil euros pues los clientes se quejaron y mucho sobre todo en los componentes no porque claro no es lo mismo una tubería anti hielo que una tubería simple no es absolutamente lo mismo y no lo mismo un tipo de panel como otro tipo de panel de mando de todos los aparatos eléctricos por ejemplo ni lo mismo un tipo de calificación a otra a otra ni hablemos del aislamiento pero bueno por norma una gama alta lleva un buen aislamiento doble piso y tal o sea si es un vehículo que cuesta 200 mil euros nuevo o 300 pues claro tiene que llevar un cierto tipo de calidad bueno os he dado una descripción general si queréis algún consejo pues aquí estamos para esto suscribiros y gracias por consultarnos por cierto último tema últimísimo hemos visto el nuevo Ford yo creo me falta investigar pero creo que cabina chasis y electrónica porque delante el nuevo Ford Transit es prácticamente idéntico al modelo eléctrico es igual todo pantallitas todo táctiles un pedazo de pantalla enorme pero diésel lo tengo que investigar pero me da la impresión de que usan toda la estructura del vehículo pero en vez de ponerle la mecánica diésel puede poner la parte eléctrica o de otro tipo de alimentación pero bueno esto dejamos para otro día gracias por escucharme y hasta la próxima